Para terminar, ¿qué consideran ustedes que han aprendido en...? Bueno, lo importante es que, obviamente, aplicar los formatos de MISA lo tienen que hacer ustedes, ¿no? En todas sus atenciones. Si no lo han hecho antes, en el estado van a ir a poste. A ustedes le dan, no sé si una hoja en blanco, o le dan un formato. Acostúmbrense a bajar esa bibliografía y llevarse esas hojas de la atención médica y hacer como si fuera su cartilla, ¿no? Como si fuera su cartilla para sistematizarse en lo que deben preguntar, ¿no? Obviamente les va a tomar tiempo, pero no se enfaticen en eso, ¿no? En que a pesar que la cola sea de 20 personas, tienen que explicarle a los pacientes cada vez que entran, ¿no? Y nos ha pasado también, ¿no? Cuando hicimos el serum. 20 consultas diarias, ¿no? No paramos ni para ir al baño. No podíamos, ¿no? Porque el paciente venía, venía, venía. Entonces le explicamos, gente que tocaba la puerta y peor en el seguro, en la salud, que te demandan muchas cosas. Entonces, tenemos que explicarle, ¿no? Yo me tengo que demorar, así como me va a demorar con usted, también me he tenido que demorar con el otro paciente, ¿no? Es así. Es así. No es que no es al revés, ¿no? No es que yo tengo que adaptar mis 20 pacientes a dos horas, ¿no? Si no me debo demorar lo que debo demorar, ¿no? Preguntando lo que debe preguntarse. Si al final el paciente no tiene ningún antecedente, perfecto, ¿no? Recién ahí yo puedo decir antecedentes no contributores. Pero siempre es repreguntar, ya les dije, ya les di ejemplos, ¿no? No quedarse simplemente, tiene asma, no, punto, ¿no? Las enfermedades, sí, efectivamente, que deben aprender son diferentes a la hospitalización y en consulta deben invertir el tiempo, ¿no? Y en educación también, efectivamente. Entonces, sea que ustedes atiendan en clínica, con un consultorio, con todas las últimas avances tecnológicos o no, o sea, que atiendan en un consultorio, en el Serum, que apenas es un cuarto. Y bueno, no se los recomiendo, pero los que decidan trabajar en un container, en el Solidaridad, simplemente todo lo que les he mencionado, ¿no? Desarrollen eso, tiempo, hablar con el paciente y leer sobre las patologías prevalentes, ¿no? Entonces, primero, para atender adecuadamente el consultorio externo, tienen que hacer una historia clínica adecuada. Para eso, la forma más práctica es seguir las normas del MINSA, ¿no? Ahí eso no nos debe pasar nada. Identificar el motivo de consulta. A veces no es solamente un motivo de consulta. O el motivo de consulta en clínica no es la enfermedad que tiene, ¿no? Pueden ser otras cosas. Al final pueden ir por cefalea y después no tienen fibromialgia. Pueden ir por cefalea y tienen ansiedad de presión además, etcétera, ¿no? Obviamente, si tiene 10 problemas, porque me ha pasado, un señor vino con una hoja escrita, a veces pasa, ¿no? Y está bien, ¿no? Está bien para que no se le olvide. Y tenía 18 síntomas, ¿no? Y me lo empezó a enumerar, ¿no? Pero obviamente no iba yo a poder resolverle en 20 minutos o 30 minutos si hiciera todos esos síntomas, ¿no? Algunos solamente estaban relacionados y formaban parte de la misma patología. Pero si ocurre, si ese fuera el caso, hablan con el paciente nuevamente y le dicen, mire, señor, vamos a resolver este primer problema primero. Y estos demás los dejamos para el siguiente consulta, etcétera, al siguiente control, ¿no? A la próxima cita, ¿no? Sistematizar van a tener, o sea, esto es inherente, ¿no? O sea, no solamente es que nosotros hablamos con el paciente, lo tenemos que escribir en una historia, eso toma tiempo también. Tenemos que llenar papeles, tenemos que escribir en computadora, dependiendo del lugar donde atendamos, toma tiempo también. Entonces tenemos que aprender a sistematizar y a hacer todas las cosas de una forma alternada, ¿no? Hablar con el paciente, examinar, escribir, etcétera, etcétera. O sea, eso ya se desarrolla con la práctica, ¿no? Al principio se va a tomar un montón de tiempo, no se desesperen ni por ustedes mismos, ni por lo que les puedan estar tocando la puerta o exigiendo afuera, ¿no? Otra cosa muy importante es que no solo conozcan que la hipertensión es lo más frecuente que voy a ver, o que la causa más frecuente de edema es insuficiencia venosa, ¿no? Sino también tengo que aprenderlo a diagnosticar y a manejar, ¿no? Y si no puedo manejarlo yo, lo derivo, ¿no? Si yo no sé manejar insuficiencia venosa, lo derivo al especialista. Si un internista sea cirujano vascular, aunque cirugía vascular generalmente está más para cirugía, no más que para tratar síntomas, ¿no? Y el tiempo de consulta debe ser variable, ¿no? Aún así ustedes les pongan cuatro pacientes por hora, que eso es lo que nos ponen acá en el hospital, y tiene que pasar, y me ha pasado a veces que me he demorado 45 minutos con una señora que estaba llorando, que obviamente tenía que escucharla, estaba deprimida y tengo que hablar con el paciente. No solamente escucharlo sin interrumpirlo, sobre todo en esas circunstancias, sino que después yo hablarle, ¿no? Hablarle por el problema emocional, hablarle de los problemas, o sea, escapa más allá de, ¿no? Aunque yo no soy psiquiatra, igual tengo que desarrollar esas habilidades, ¿no? Ya después tengo que derivarlo al psiquiatra, etcétera, etcétera, pero a veces simplemente en el hecho de que el paciente hable y nosotros los escuchemos, se le alivian muchas síntomas, ¿no? Ok, entonces eso es lo que tenía para hablar. Espero que hayan podido escuchar, sacar algo importante o grabarse algunas claves de esta charla. No sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta. Juan dice, una opinión, ¿no? Las estadísticas de las enfermedades más previamente fueron interesantes. Sí, yo recién las aprendí o las descubrí, ¿no? Para hacer esta charla de 2015, ¿no? Por eso insisto, insisto, desde esa época que realmente la currícula tiene que dirigirse por ahí, ¿no? Pero bueno. Ok, chicos, espero que saquen provecho de esto. No lean solo las diapositivas, lean, bájense esa norma técnica, desacostúmbrense de leer solo diapositivas, ¿no? Aprendan a leer. Para mí es mejor el up-to-date, más práctico. Pero también lean bibliotecas. De estas cosas, ¿no? Aprendan la patología de ustedes, ¿no? Del Perú, ¿no? Quiera que no, ustedes van a hacer ser uno, aunque se vayan a Estados Unidos. Bueno, salvo los que se vayan y residan ya toda su vida en Estados Unidos o en España, donde decidan irse, bien por ustedes, ¿no? Pero sea que vayan a otro país, tienen que saber la patología de ese país. Y si van a quedarse acá en el Perú, tienen que saber la patología del Perú.